Paso 4 Documentos y consejos ¡Felicidades! Ahora que ya ha sido aprobado para el voluntariado y aceptado para un llamado, es hora de empezar a tramitar los documentos necesarios para el viaje y algunas otras cosas que tomarán algo de tiempo, el cual previste al seleccionar el llamado. 1. Para cualquier llamado fuera de tu país, necesitarás un pasaporte. Si no lo tienes, es importante que empieces el trámite cuanto antes. 2. La visa es un permiso que extiende a un país a todo extranjero que quiera permanecer un tiempo dentro de su territorio. En general, el tipo de visa requerido para cada llamado está especificado en la descripción del mismo, en la sección Travel and Visa, por lo cual, debes cerciorarte bien qué tipo de visa se requiere para el llamado elegido y averiguar con la institución donde realizarás el voluntariado qué exigencias se deben cumplir para conseguirla. Si tristemente no te otorgan la visa, no habrás perdido el dinero del pasaje, por eso es necesario estar con la documentación correcta antes de acceder a la compra del mismo. 3. En algunos países, se exige que el extranjero que vaya a ingresar a su territorio obligatoriamente cuente con un certificado de haber recibido una o varias vacunas, por lo cual, verifica si el lugar donde servirás se requiere de alguna. Esto lo puedes ver en los detalles de tu llamado la sección Travel and Visa. Ten en cuenta que algunas de las vacunas empiezan a hacer efecto días después de su aplicación y esto es considerado por las agencias de inmigración. Ahora que tus documentos de viaje y las vacunas están listas, es hora de comprar tu pasaje y prepararte para el viaje. Para que el seguro de viaje te sea asignado, es necesario que ingreses a tu solicitud online y en la sección Itinerario agregar una copia de los datos de tu viaje y enviar otra a voluntarios.adventistas.org.br. No viajes sin antes haber cumplido con los requisitos y haber obtenido el seguro. Durante el día de tu viaje, tenga a mano el teléfono y la dirección del lugar donde realizarás el voluntariado, en caso que lo necesites por alguna emergencia. Para realizar el cambio de moneda, trata que sea mediante una casa de cambio confiable. Ten cuidado con tus efectos personales, verifica que llevas contigo toda la documentación y por último disfruta el viaje y la experiencia de servir a Dios, conociendo otra cultura, nuevos amigos y personas necesitadas de que lleves el mensaje de salvación. Te estamos esperando, solo faltas tú. ¡Gracias!